El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Motu mi ya watore teirete miaka mingimono Ahusi a yeshore kyanguwa ya jesu wake hana Na kuokura guake, mongetu maka imana Motu mi ya watore teirete miaka mingimono Ahusi a yeshore kyanguwa ya jesu wake hana Na kuokura guake, mongetu maka imana Todove na nyore, expiry day 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 Todove na nyore, mongetu makuwa ya jesu wake hana Todove na nyore, mongetu makuwa ya jesu wake hana Todove na nyore, expiry day ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!